Los caminos afectados por las lluvias de 2016 verán pronto hecha una realidad ya sus demandas de arreglos y de mejoras después de los destrozos de aquellas lluvias. Pues bien, es que el Ayuntamiento de Orihuela ha empezado ya los trámites para la licitación de esas obras. Lo hemos sabido hoy porque se ha aprobado en Junta de Gobierno local. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, ha dado cuenta hoy de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno local y entre ellos se encuentra el inicio del expediente para la contratación de las obras de acondicionamiento de caminos y viales en La Murada, La Matanza, Barba Roja, Virgen del Camino y Correntías. Se trata de actuaciones de reparación de diversos caminos que se vieron afectados gravemente por las lluvias de diciembre de 2016. Un contrato por importe de 188.635,98 euros y del que recibimos un 50% subvencionado por el ministerio. Esto proviene de los daños causados en los caminos por las lluvias por las cuales nuestra zona fue declarada zona catastrófica. Y, bueno, pues ahora se ha podido finalizar este expediente y, por tanto, pues como digo, los diversos viales de la zona de La Murada, La Matanza, Barba Roja, Virgen del Camino y Correntías se verán beneficiadas por estas actuaciones que, como digo, tienen un importe de 188.635,98 euros y del que tenemos subvencionado el 50%. También en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado el pago de facturas por un importe total de 114.411,67 euros. También se han aprobado las cuentas justificativas y abonos de diversas subvenciones. 22 entidades han visto beneficiadas por la línea 1 denominada Entidades Deportivas y Deportistas Individuales en la convocatoria de 2018 con un importe total de 62.667 euros. Otras seis entidades por la línea 2 denominada Organización, Promoción, Desarrollo y Colaboración en Eventos Deportivos con 20.378 euros de los que se ha beneficiado el Club de Fútbol Racing Playas de Orihuela con 6.891. Así como los centros educativos del municipio de Orihuela participantes en los Juegos Deportivos Municipales con 18.608 euros. También se ha aprobado la cuenta justificativa y abono del 20% restante de las subvenciones concedidas al Orihuela Club de Fútbol y al Club de Atletismo Tragamillas por importe de 8.000 y 3.000 euros respectivamente. En asuntos de medio ambiente se ha aprobado la subvención al Colegio Público Manuel Riquel Medurchillo y también a Addis Vega Baja por importe de 5.000 euros cada una de ellas en base a las actividades realizadas en favor del medio ambiente. En cuanto a urbanismo, el órgano de gobierno aprobó una licencia de derribo, dos expedientes declarado caducidad y reapertura, tres expedientes de orden de demolición, así como cuatro sanciones. Otro de los asuntos tratados ha sido la aprobación de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Club Triadrón Orihuela. Y en materia de contratación, se ha aprobado la certificación número 7 de las obras de intervención en la Plaza de Toros de Orihuela, correspondiente también al mes de octubre de 2018 y por importe de 108.641 euros. Igualmente, se ha aprobado la certificación número 4 de las obras de repavimentación y asfaltado en Orihuela Costa. Esta certificación se corresponde con una factura por importe de 61.626 euros con 75 céntimos. Por otra parte, también se aprueba la certificación número 7, correspondiente a la factura del mes de octubre de 2018, también correspondiente a las obras de intervención en la Plaza de Toros de Orihuela, por importe de 108.641 euros. Gracias.